El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que más militantes del Partido Acción Nacional, PAN, se unirán a su movimiento. Y para que no se extrañen y se vayan preparando psicológicamente, vienen otros, advirtió el tabasqueño durante su último día de gira por Veracruz, en el municipio de Soteapan. Añadió que en su momento anunciará a los nuevos integrantes y que todos son bienvenidos, excepto personas como Carlos Salinas de Bortari, Vicente Fox y Felipe Calderón. En cuanto a los nuevos integrantes de la coalición, López Obrador dijo que se les podría garantizar un cargo porque son personas que se requieren. En el caso de Gabriela Cuevas, indicó que es necesario que se mantenga como presidenta de la Unión Interparlamentaria, Uy, porque nos importa mucho que la representación de México se mantenga en el concierto de las naciones. López Obrador reiteró que militantes de otros partidos tienen las puertas abiertas en Morena, no rechazamos a nadie y se actúa de buena fe, porque se necesita la unidad para enfrentar a la mafia del poder, se precisó en un comunicado. López Obrador informó que la próxima semana estará dando a conocer las posibles ternas de la Procuraduría General de la República, PGR, y los titulares de las Fiscalías de Anticorrupción y Electoral. En los primeros 40 días de pre-campaña al proyecto de López Obrador se han sumado personas como Tatiana Cloutier, Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc Blanco y René Fujiwara. López Obrador